La increíble noche mexicana tuvieron en Gran Hermano. Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que... El público está súper entretenido con todo lo que pasa con los participantes dentro y fuera del ciclo por las polémicas que protagonizan y todos los escándalos que se desatan. Ahora bien, hace algunas horas los participantes tuvieron una noche mexicana en el programa y sorprendieron al público con la vestimenta. Como si fuera poco, los platos los hicieron ellos mismos en la casa y hasta protagonizaron un divertido momento por pasarse de picante. Los hermanitos tuvieron una noche llena de tradiciones mexicanas y se mostraron súper contentos. Cabe recordar que solo son cinco quienes quedan en la casa más famosa del mundo. De hecho, en algunas horas uno de ellos abandonará el programa para darle paso a los finalistas. En placa quedaron todos, menos Nacho que es el líder de la semana. Pero el joven español no tiene la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa ya que al ser pocos, deberán ir todos al teléfono y dejar que el público decida quién abandona la casa. En más de una ocasión Julieta habló sobre su ex y fue él quien decidió romper el silencio. Hace algunas horas diálogo con Lamy contó detalles de sí relación con la reconocida participante del programa más visto de la televisión argentina y el mal momento que vivió con ella. De mi parte no merecía esa terminación por parte de ella. Yo sabía que estaban mal las cosas. Yo en lo personal estaba pasando por un mal momento y pensaba que ella me bancaba. De la nada me terminó y fue de la forma que menos me lo pensé y no fue bueno. Me terminó por WhatsApp, contó Immanuel. ¡Gracias! ¡Gracias!